¿A qué se refieren los santos de los últimos días cuando hablan de la salvación y de la exaltación? ¿Es lo mismo o hay algo más? Los mormones, o mejor dicho, los miembros de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, creen en la exaltación y en la salvación. Para entenderlo mejor, acudamos a la Biblia. En el libro de Juan, Jesús habló del cielo y las grandes bendiciones que esperan a los muertos, usando la metáfora de una mansión. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y continuó, nadie viene al Padre sino por mí. Dios ama a todos sus hijos y quiere que todos regresen a vivir con Él. Jesucristo es el camino. La salvación y la exaltación solo son posibles gracias a Jesucristo. Hablemos primero de la salvación. Cuando Adán y Eva comieron del fruto en el jardín de Edén, experimentaron dos consecuencias. Primero, se volvieron mortales y desde aquel momento quedaron sujetos a la muerte. La otra consecuencia fue que fueron echados del jardín y separados de Dios, lo que los santos de los últimos días llaman muerte espiritual. Los santos de los últimos días creen que estas dos consecuencias, la muerte física, la separación del cuerpo y del espíritu, y la muerte espiritual, separación de Dios, se pueden vencer gracias a Jesucristo. Hablemos primero de vencer la muerte física. Tres días después de que Jesús fuera crucificado y muriera en la cruz, resucitó. Su espíritu se reunió con su cuerpo resucitado. Los santos de los últimos días creen que Él vive inmortalmente con un cuerpo de carne y huesos. Él fue el primero en vencer la muerte física, y según el plan de Dios, todos sus hijos también resucitarán. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. ¿Quiere esto decir que todos reciben el don de la resurrección? Sí. En el libro de Hechos dice, Ha de haber resurrección de los muertos, tanto de justos como de injustos. Todos los hijos de Dios resucitarán. Su espíritu y su cuerpo serán reunidos para siempre. Todos tendrán la inmortalidad. Ahora, hablemos de la muerte espiritual o separación de Dios causada por la transgresión de Adán y Eva. Los hijos de Dios también sufren la separación de Dios como resultado de la desobediencia. Todos los hijos de Dios pueden vencer la separación de Dios por medio de la expiación de Jesucristo y al vivir su Evangelio. El grado de obediencia en esta vida determinará el lugar o la mansión en el cielo que Jesús mencionó. La Biblia enseña, Porque es menester que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Los santos de los últimos días creen que hay muchas recompensas, niveles o mansiones en el cielo que los hijos de Dios pueden obtener. Según su fe y progreso para llegar a ser como Jesucristo en esta vida y en la vida después de la muerte, cada uno de los hijos de Dios será bendecido con la recompensa correspondiente en el cielo. Solo algunos, relativamente pocos, los hijos de perdición, no recibirán ninguna recompensa en el cielo. Excepto esos pocos, todos los hijos de Dios que hayan vivido recibirán alguna recompensa, algún grado de salvación. El Señor se ha referido a esos grados del cielo como reinos, el reino celestial, el reino terrestre y el reino celestial. El apóstol Pablo se refirió a la gloria de estos reinos en el Nuevo Testamento cuando dijo, Una es la gloria del sol y otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así como varía el brillo de cada cuerpo celestial, también varía la recompensa de cada grado de gloria. Aquí es donde viene al caso la exaltación. Los santos de los últimos días creen que la exaltación es recibir las bendiciones del grado más alto de gloria en el reino celestial, donde viven Dios el Padre y su Hijo, Jesucristo. Las Escrituras se refieren a ella como la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocer a Dios y a Jesucristo significa desarrollar una relación con ellos, a través de la adoración y la devoción, y cumpliendo los mandamientos. Significa seguir a Jesús cuando Él dice a sus discípulos, Ven, sígueme. Los santos de los últimos días creen que la obra y la gloria de Dios es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna de todos sus hijos. Creen también que Dios quiere que sus hijos tengan todo lo que Él tiene y lleguen a ser todo lo que Él es. Esto quiso decir el apóstol Pablo cuando escribió acerca de ser herederos de Dios y coherederos con Cristo. Con su sacrificio expiatorio, su muerte y su resurrección, Jesucristo conquistó la muerte física y la muerte espiritual. Y por ello, todos los hijos de Dios resucitarán con un cuerpo y un espíritu unidos en inmortalidad. Todos tendremos la oportunidad de vencer permanentemente la muerte espiritual o separación de Dios al seguir el Evangelio de Jesucristo. Todo forma parte del plan de Dios. Y sí, hay muchos detalles de la vida después de la muerte que aún no se han revelado. Sin embargo, Dios pide que sus hijos se centren en llegar a ser semejantes a Jesucristo en esta vida. Conforme ellos se esfuercen por hacerlo, Dios no sólo hará posible la salvación espiritual, sino también la exaltación para que vivan eternamente donde Él vive y como Él vive. Los santos de los últimos días y lo que creen sobre la salvación y la exaltación, ahora ya lo sabes. Gracias por ver el video.